Próximamente a los teatros De los ganadores del premio de la academia y creadores de Toy Story Ahora, Tori, lo repetiremos una vez más Tu memoria no es muy buena Sí, olvido todo Lo sé Se me olvida... todito Así es Pero todo Pero todo Tori, aquí Escúchame Hay que pedir indicaciones Ajá, indicaciones Pero debe ser discreta Discreta Los peces de por aquí son asustadizos Así son ¿Sí? ¿Entiendes? Ajá ¿Segura? Sí Ya olvidaste todo, ¿no? Sí, nada en mi memoria Claro Aquí va otra idea Quédate aquí, nada en círculos, olvídate de todo Ahora vuelvo, voy a pedir indicaciones Necesito pensar cosas felices, cosas felices, cosas felices Disculpen Disculpen Mi amiga y yo necesitamos llegar a la corriente del este de Australia Oh, claro, la CEA Está en esa dirección Lo que debes hacer es seguirla ¡Este, este, este, este! ¡Boo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué divertido! ¡Boo! ¡Haces boo! Y se mueven Walt Disney Pictures presenta ¿Querías asustarlos tú? Una película de los estudios Pixar ¿Para un pesquín de trajarme? Buscando a NIMA ¡Me ofrezco a comerme un anzuelo! Ah, oye Próximamente ¿Dije algo malo? Ahora en video y DVD Ahora disponible Eres el jefe, eres el jefe, el jefe peludo La película animada más grande del año Es cierto, lo vi con mis 18 ojos Finalmente salió en DVD y en video ¡Ay, no puede ser! Vaya cosa Llena de muchas sorpresas extras Como el nuevo cortometraje animado El nuevo auto de Mike ¡Tres palabras, sale! Tiene atracción triple ¡Y son grandiosos! Monsters Inc. de Disney y Pixar Puede ser tuya ahora En DVD y video clasificada G ¡Qué encantador! Y ahora, nuestra presentación principal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!